Muy molestos reaccionaron los ciudadanos que llegaron hoy a la DPI a reclamar sus antecedentes policiales, ya que no hay sistema. Sí, nosotros estamos incómodos porque venimos un día, nos dicen que vengamos otro y cuando venimos no hay sistema ni para darlos ni para recibir el papel que hemos ido a pagar al banco. Entonces nos sentimos muy incómodos por ese lado y queremos una respuesta. Muchas personas se van de semanas que les dicen que vengan y no les resuelven nada porque no hay sistema. Hay muchos que pagaron y están en su casa, perdieron su trabajo porque el documento no se lo entregan. Orlando Álvarez. ¿Usted, don Orlando, de dónde viene? De Oroquina. De Oroquina. ¿A qué hora se vino? A las siete y media. ¿Hoy pensó usted que venía a reclamar? Sí, porque desde la semana pasada nosotros lo tramitamos. Ajá. Sí, sí. ¿Dónde va a trabajar usted? En Montalíbanos, en Sandilleres. De Namasí, güey. ¿A qué hora se vino? A las cinco de la mañana. ¿Para lograr cupos? Sí, supuestamente que siempre que uno viene no hay sistema y no hay y más lo hacen gastar a uno. Algunos de los ciudadanos llegaron, como se dice en Honduras, pidiendo jalón porque no tenían para pagar el pasaje. Yo vengo de La Palma y el Corpo. ¿De La Palma y el Corpo? Sí. ¿Cuánto tiempo para llegar aquí? A las dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? Sí. ¿Se vino en bus o pidiendo jalón? Pidiendo jalón me vine. ¿Porque no hay para el pasaje? No hay para el pasaje, sí. Estamos cortos sin dinero. Aguantando hambre. Sí, sí, sí. Y nos dicen que no hay sistema. Sí. Está bien difícil la vida ahorita. Sí, hombre. ¿Me va a tocar regresar? Mire que me va a tocar que regresar. Sí. ¿Te necesitas para trabajar o lo dices? Sí, sí. Sí, para trabajar. ¿Ya se los está pidiendo la empresa? Ya, ya me los está pidiendo. Bueno, ya tengo tres días de haber venido. Vino el lunes y viene viernes. Y ajá, ¿y ahora qué ando? Y ella dijo que el lunes me esperaba que viniera a traerle otro papel. Pero dice que no hay sistema. No podemos nada que hacer. Sí, sí. ¿Qué empresa va a trabajar? Bueno, queremos entrar a unas camaroneras. Pero sin eso estamos hules. Cabe explicar que este es un requisito que piden las empresas para dar el trabajo. En ese sentido, a los interesados no les quedará de otra que regresar. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.